El material del que estamos hablando hoy, a mi no me gusta improvisar y bueno, Marx me conoce y a mi me gusta presentarme, como ven afortunadamente no traigo nada escrito, todo lo tengo acá porque gracias a Dios es mi mole de esto he dado conferencias, no únicamente acá también en el extranjero y nada más es desempolvar otra vez la información y volverla a sacar así que Rasputín sus profecías se cumplieron al pie de la letra y la más famosa, cuando voy a morir el zar, no te preocupes, si me mata uno de los míos a ti no te va a pasar nada, pero si es uno de los tuyos, tú y tu familia van a perecer y se cumplió al pie de la letra lo mataron, en el mismo castillo ¿no? si los mismos del zar bueno, pues ahí se acabó el zar y la zarina, como dices ahí se acabaron el zar, se acabó la zarina y han existido también otros profetas que se hacen llamar profetas y todos hablando del fin de la humanidad yo tengo un lema, ¿saben cuándo se va a acabar el mundo? el mundo se acaba cuando se tenga que acabar no porque alguno lo diga digamos un amigo de Marx se le ocurrió decir se va a acabar el mundo para tal fecha y por mucho que nos pongamos en sintonía y en vibración alta vamos a evitar la catástrofe de que se acabe el mundo trascenderán quienes deben de trascender sí yo digo lo siguiente, y no porque yo lo diga esto es lógico cuando comencemos a ver ciertas señales cuando veamos en el firmamento que hay una luz que se acerca a la tierra como está escrito en las profecías así que esa luz llega a alcanzar el tamaño de la luna el tamaño del sol y entonces veamos aquel astro majestuoso ese día pongámonos a rezar pero de antemano les digo ¿lo veremos nosotros? no ¿nuestros hijos? no quizá nuestros nietos ya les dije que Nostradamus da una fecha para el final de la humanidad tres mil novecientos set ¿qué? tres mil tres mil novecientos setenta y siete si no me falla la memoria es lo último que él da y volviendo a Nostradamus que es el vidente más famoso de toda la historia ¿cómo fue su primer profecía? ¿te gustaría saberla? claro a ver siendo él muy joven se encuentra a unos monjes y baja de su mula y se arrodilla ante uno de ellos una persona muy humilde y le preguntan ¿por qué lo haces? y le responde él a los monjes estoy saludando a su santidad y todos se rieron cuando fallece Nostradamus diez años después aquel monje ante el cual se había arrodillado Nostradamus resultó ser el papa sexto quinto sexto por eso él dice saludo a su santidad esa fue la primer profecía podemos seguir hablando que poder todo un programa completo de estas cuestiones pero antes antes se te ocurrió el tema más y ahora vamos a seguir vamos a continuar otras dos horas para seguir hablando Frank vas a seguir con nosotros acompañándonos en este momento te invito a que a que te esperes aquí con nosotros a que te den el programa mientras vamos a platicar con Marisol Aguilar del cual le voy a pedir a Frank Barrios que elija elija dos de los números de la lista que tenemos aquí por favor Frank estos son los que puedes elegir dos por favor el primero que se lleve el sombrero y Ana Miriam mencionarás el nombre de quien se lo lleve el primero que selecciona ajá a ver un número número ochenta y nueve número ochenta y nueve ok es para Ana Isabel Sosa Prado y se lleva la blusa la blusa claro que sí y el siguiente es el sombrero ¿qué número es? como se dice en la lotería como se dice en la lotería la edad de Cristo treinta y tres muy bien treinta y tres y se lleva el sombrero el sombrero Flor Torres se lo gana ella pues Flor Torres se lleva el sombrero Ana Isabel Sosa se lleva la blusa y Danis Ramazotti es quien por redes sociales se lleva el vestido por haber compartido la publicación Danis Ramazotti 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 tienen que venir a Van Radio bueno esta chica tendría que venir a Van Radio recogerlo no nos vamos a comunicar con ellos porque tienen que ir precisamente a Fafalina Boutique que se encuentra en la calle de Juárez allá en el centro de Jalapa en el corazón de Jalapa está Fafalina Boutique esquina con esta calle que nos conecta con la plaza de Jalitik ahí abajo de punta de Jalitik ahí es Fafalina Boutique incluso como referencia en Frentito está el callejón del Diamante allá en la avenida Juárez ahí Fafalina Boutique les van a atender la señora Alba Villa a quien le agradecemos su participación con nosotros para que Espejos del Alma y Fafalina Boutique tenga estos apapachos cada semana con nuestras queridas Radio Escuchas felicidades Danis resulta que Danis Ramazotti es mi alumna ahí está pues ella se lo llevó y yo no estoy utilizando magia para que ella haya salido favorecida muchas felicidades son las 12 del día son las 12 del día momento en que les decimos gracias por habernos acompañado una semana gracias por darnos la oportunidad de acompañarles donde quiera a donde ustedes nos permitan llegar muchísimas gracias y recuerden que pues hoy es viernes acaba este espacio pero la vida continúa hay que disfrutarla momento a momento y nosotros nosotros los esperamos el próximo lunes con mucho mejor actitud buena vibra y ganas ganas de ser mejor cada día pásensela divertidísimo gracias Max gracias Frank muchísimas gracias recuerden Marisol que mañana tenemos evento ahí en tierra luna muchísimas gracias nos vamos en este viernes social sábado sexual y domingo repitamos chau ¡Gracias!